Música Puedo ser tu sol, imagínate Que puedo volar y todo puedo hacer Que seré tu luz y la brisa que ilumina Y hasta el final puedo navegar, puedo recorrer Puedo despegar en un anochecer Quiero todo hacer y llevarse a estar encima encima Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú viajando en un cielo azul Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que este sueño acabe Yo sé que mañana no estaré en la nada Y que esta estrella no nos dejará jamás Y sé que de noche sacaré mi espada Iremos juntos hasta el más allá De noche se entrará y la luna Las estrellas te abrazarán Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz, que en su luz vuelas tú viajando en un cielo azul Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que este sueño acabe, nena Sin despertar, sin dudar Sin despertar, sin dudar Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú viajando en un cielo azul Sin dudar ni bajar de esta estrella fugaz Sin despertar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que este sueño acabe, nena Sin despertar Sin despertar Sin dudar Sin despertar, sin despertar Sin despertar Sin despertar Sin despertar